¡Suscríbete al canal! Quería hacer un video un poco como contando lo que es que tengo en mi casa, como una rutina, pero no, pero sí, pero sí, o sea, no puedo salir mucho porque no puedo salir de la casa mucho, pero a veces voy a gimnasio todos los días. Gracias por ver el video. Gracias. Ya salí de el box, pero les quería preguntar que sí, bueno, solo grabar así como un poquito, pero si quieren que les haga otro video con todos los días, vengo como cuatro días a la semana, entonces, por si quieren que les haga un video de todos los días, o de toda la rutina, porque todos los días son diferentes. Entonces, no sé si les gustaría, estoy un poco cansado, pero sí, o si no, también le puedo preguntar a la coach, si quiere hacer un video conmigo, para que ustedes enteren que es lo que yo hago. O sea, la rutina y así, bueno, ya me voy. Me gusta escuchar música y así, bueno, ya me voy. Me gusta escuchar música y estar con mis padres. Me gusta escuchar música y así, bueno, ya me gusta escuchar música y así. un maquillo, así full, para estar en la casa, para ir a los controles, para tirar la basura. Gracias por ver el video. Y así, como muy casual, no sé, quería hacer este video, empezando, porque ya por hacer videos de maquillaje de ofens, así, pero quería como decir, hola, hola, aquí estoy, y si no me siguen, tengo Facebook, o tengo Instagram, y sí. Ahora pasa mucha gente en la casa, oye, mi mamá, mi tía, mi hermano, la novia, mi hermana, o sea, no puedo, me ocupo que se acabe. Pero bueno, ojalá les guste, y para que vean que aquí estoy, que estoy, y que más, y sí, hoy me maquillé, para que me viera un poco presentable, pero no me maquillé, nunca, no me maquillé, nunca. Bueno, si no me seguís, me seguís en Instagram, o en Facebook, y... Y si no tengo comentarios, aquí, abajo, porque YouTube es así, de especial, entonces, pongo una foto, y ahí me comentan. Y sí. ¡Holi!